Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! América vs. Toluca, ¿cuándo y dónde ver el partido de Liga MX? Las Águilas del América recibirán en la cancha del Estadio Azteca al Toluca en la jornada 15 del Frasura 2024, la penúltima del torneo liguero. Los de André Yardín tuvieron en sus manos la cima de la Liga MX, sin embargo, el empate ante Santos Laguna y la victoria de los Diablos Rojos sobre el Atlas cambió los papeles. Los choriceros llegarán al Coloso de Santa Úrsula con el firme objetivo de quedarse con los tres puntos y prácticamente asegurar el primer lugar de la tabla, alejando a los de Coapa. Por su parte, América querrá aprovechar su última localía del torneo antes de visitar a los Pumas en Ciudad Universitaria y al Pueblo en la Angelópolis. América y Toluca están empatados a 29 puntos en lo alto de la tabla, sin embargo, la diferencia de goles ayuda a los Diablos a quedarse con la cima. Los de Paiva marchan con más 16, mientras que los de Yardín tienen una ventaja de más 14 anotaciones. ¿Dónde y cuándo ver el América vs. Toluca del Clausura 2024? Ambos equipos están clasificados matemáticamente a la fase final, sin embargo, buscarán evitar el play-in y asegurar el pase a cuartos de final de manera directa. Diablos y Águilas se verán las caras en el Coloso de Santa Úrsula en el partido por el liderato el próximo sábado 13 de abril en punto de las 7.05 pm, horario del Centro de México. El partido será transmitido a través de la señal de TUDN y VIX. La fase regular del torneo Clausura 2024 en la Liga MX está en su recta final, y este fin de semana, uno de los duelos más atractivos tendrá lugar en la cancha del Estadio Azteca cuando América reciba a Toluca para disputar de manera directa el liderato general de la competencia. Esto debido a que los dos clubes están empatados en primer lugar con 29 puntos, pero los diablos son punteros por mejor diferencia de goles. Sobre el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula se medirán los que hasta ahora han sido los dos mejores equipos del certamen, además de la defensiva menos goleada contra el ataque más productivo. Todos estos ingredientes han generado una gran expectativa para este cotejo, y es por eso que se espera una gran entrada en la casa de los millonetas. En ese sentido, mediante las cuentas oficiales en redes sociales de América, se anunciaron los precios de los boletos para este partido. Cabe recordar que hace unos días estaba disponible una dupleta que incluía también la entrada para el duelo ante New England Revolution en Conca Champions, pero ahora ya solamente van en solitario los tickets para el choque con los mexiquenses. Según lo informado por el club, los precios para los boletos del partido entre América y Toluca van desde los 250 pesos en las zonas 400, 500 y 600, 350 pesos en la zona 300, 400 pesos en la zona 300 cabecera, 450 pesos en la zona 100 cabecera, 700 pesos en la zona 100 lateral, 750 pesos en la zona 100 plus, 800 pesos en la zona 200, 800 pesos en la zona 300 lateral y 1.250 pesos tanto en Palcos Club como en Asientos Club, zonas en las que se incluye servicio de alimentos y bebidas.